El mandatario venezolano profundizó en la esencia del pensamiento de la acción revolucionaria de Bolívar, del que dijo que al igual que José Martí, crearon una corriente de pensamiento que perfectamente es asimilable a la batalla de ideas que hay que dar en el mundo. El presidente Chávez arremitió contra el neoliberalismo del que manifestó, tenemos que desenmascararlo donde quiera que se encuentre, porque lo más peligroso es el desimodonamiento moral que causa. Hace falta algo de audacia, hace falta mucho atreverse. Nosotros, por ejemplo, no hemos firmado ni está previsto firmar ningún convenio con el Fondo Monetario Internacional, porque somos libres e independientes para tomar nuestras propias decisiones. Felicamente libres. Y estamos desarrollando una serie de acciones enmarcadas en un principio que creo debería ser punta de lanza de ese nuevo pensamiento, de ese nuevo planteamiento complejo, integral e integrador, de ese esfuerzo para salir de la trampa del neoliberalismo. Se trata de restituirle al Estado su potestad para gobernar el asunto económico. En Venezuela lo hemos recuperado. Ante autoridades académicas y estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, Chávez agradeció la invitación al encuentro y el calvoso recibimiento dado a su delegación. Y expresó que de unos meses para acá, España se ha transformado en una verdadera esperanza. ¿Cómo quisiéramos? Y estábamos oyendo la propuesta del presidente Rodríguez Zapatero en la cumbre de Costa Rica. Y nosotros nos adherimos a esa propuesta. Una de ellas, la Alianza de Civilizaciones. Votamos por esa Alianza de Civilizaciones. Votamos por un mundo de paz y de respeto entre nosotros. ¡Rechazamos la guerra en la atropellos, pueblo hermano! ¡Rechazamos cualquier agresión! ¡Rechazamos el bloqueo a Cuba, pueblo hermano! ¡Pueblo glorioso y pueblo ruso! ¡Rechazamos la amenaza al pueblo iraní, pueblo hermano y a cualquier pueblo del mundo!